Señor azul 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 Que lastima nos da La mediocidad Está en tu corazón Tú No puedes apreciar con propiedad El color de la cuestión Porque desde la barrera Quieres ver Todos los que no son Para vencer Señor azul Señor azul Que sin contemplación Desde la cima De tu dignidad Vas a imponer Su terca voluntad Y con tu opinión Pedir nuestros criterios Señor azul Sabemos Tu intención La frustración Que te hace ahogar a ti Señor azul Que lastima nos da La mediocidad Está en tu corazón No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.